Hola Acuario, hoy es sábado 22 de octubre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, hoy te vas a sentir muy bien y con una gran vitalidad. Podrás hacer muchas cosas y seguramente te encontrarás incluso con ánimos como para apuntarte a alguna competición o empezar a practicar un nuevo deporte. Disfrutarás con ello y revitalizará tu cuerpo y tu espíritu. En el aspecto económico laboral, podrías hacer algún avance hoy en tu trabajo si eres de los Acuario que tienen que trabajar hoy sábado, ya que tendrás una gran capacidad para ser creativo y original. Vas a tener ideas muy innovadoras en estos momentos y éstas serán bien recibidas por tu entorno laboral en el día de hoy, lo cual será maravilloso porque fortalecerá tu trabajo en equipo. Y ahora, en el aspecto emocional, hoy es un excelente día para conocer a gente nueva y para hacer amigos que sean de tu entorno o de ambientes muy diferentes al tuyo. Te interesará mucho la variedad y el poder relacionarte con personas de las que puedes aprender cosas nuevas, lo cual disfrutarás y entenderás posiciones distintas que enriquecerán tu espíritu. ¡Disfruta de tu día, Acuario! ¡Hasta el lunes!